Esta noche tengo ganas de buscarlo, olvidar lo que ha pasado y perdonarlo. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, toda la gente siempre habla. Ya no pienso más en él a toda hora, es terrible esta pasión devoradora, y él siempre sin saber, sin siquiera sospechar, ni de ese orden orden que me has dado de la vía. Que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, buscando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de este amor. Este pobre corazón, que no lo olvida, me lo nombra con los labios de su herida. Y ando a tomarse el sin sabor, la mariposa del dolor, cruce la noche de mi vida. Compañero, soy de esa noche de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena. Y al saber que ya no está sola, triste y sin amor, me pregunto dónde está. que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, buscando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de este amor. Sucesito, polygastro ,